Guatemala ha superado en un 15% el promedio mundial de población reclusa que se encuentra bajo una prisión preventiva. Una de cada tres personas en audiencia de primera declaración son enviados a una medida preventiva. Los analistas explican que la forma de utilización de esta medida riñe con el principio de presunción de inocencia. La mitad de esas personas en prisión preventiva están en prisión preventiva por uno de los delitos que el Código Proceso Penal no permite otra medida que la prisión preventiva. Entonces, se considera que tener un marco legal con un catálogo de delito que obliga a tener o a ordenar prisión preventiva, sí riñe con la presunción de inocencia porque ya no se entra, digamos, a valorar específicamente los temas de peligro de fuga y obstaculización, sino ya solo se califica por el tipo de delito. Y eso no es, digamos, lo establecido en los estándares internacionales. Ante esto, la analista considera que una solución al problema de la saturación del sistema de justicia por el excesivo uso de la prisión preventiva es una reforma al Código Proceso Penal. Limitar la duración de la prisión preventiva porque actualmente el marco legal deja abierto de que la prisión preventiva sea prorrogada cuantas veces sea necesario. O sea, eso en la práctica puede ser indefinidamente. Entonces, sí se recomienda también que haya un límite en la duración, pero que paralelamente también se instala una unidad que monitorea esos plazos porque de nada nos va a servir que se establezca un plazo máximo en la ley y si después ese plazo no se cumple. Sin embargo, algunas representantes del sector justicia señalan que la solución no es una reforma al Código Proceso Penal, sino buscar un resarcimiento pronto a la víctima durante el proceso penal. No es necesaria una reforma para que los jueces debamos respetar este principio. Este principio existe y le asiste a cada sindicado. Pero tenemos que ver también el problema de cada caso, la situación del caso concreto y mejor dirigirnos hacia una solución más contundente.